Chicos y chicas, bienvenidos de vuelta a todo el mundo aquí a LuchoskyTV, espero de que todo se encuentre muy bien ya que eso es lo más importante de todo. Chicos, empezó la temporada número 5 de Call of Duty e increíblemente ya hoy viernes, bueno iba a ser jueves de ruleta pero bueno, por alguna casualidad de la vida lo hicieron día viernes. Entonces, DLQ legendaria chicos, otra DLQ más que está trayendo el juego en esa nueva ruleta con Siren, así de que bueno, vamos a ver qué cosa más está trayendo dentro de esta ruleta, espero de que no sea tanto relleno y bueno, a ver, vamos para allá. Wow, bastante simple, bastante, bastante simple el trailer pero bueno, eh, whatafocus, ¿por qué me apareció de costado? ¿Qué fue eso? Como que se buggeó la cosa esa, eh, oigan, está bien bonita, está bien bonita DLQ33 Bass Busted, bueno, me hizo acordar muchísimo a todo este efecto que hubo en la temporada que sacaron la AK-47 mítica, sí, me hace acordar muchísimo a toda esa temporada chicos. Bueno, rally, coche de rally, no se ve nada mal, me parece que no, ah, sí, sí, tiene animación, solamente tiene ahí en el capó, eh, solamente tiene animación en el capó, después de eso le hubiesen puesto un poquito más de animación en todo lo demás, eh, una granada pen, bueno, no me va a servir, está bonita, eh, para todas las personas que aún no tienen granada pen, un diseño bonito, pues está bien, a mí no me va a servir porque yo ya tengo una legendaria. Bueno, chicos, ya saben, igualmente que yo soy un amante de gestos, eh, oigan, no se ve nada mal, eh, está muy bien, está muy, muy, muy bien. Después de eso, bueno, un machete, eh, ¿qué le pasó acá? ¿Se olvidaron de ponerle la animación? ¿Se olvidaron de ponerle colorcito al machete? Bueno, qué raro. Un paracaídas igualmente con movimiento, no se ve mal, ahí, bueno, el símbolo de una corchea musical, ahí está, muy bonito, una QXR, ojo, eh, vaya, vaya, no está nada mal la QXR, está bonita, eh, 150 megabit por minuto, bueno, son cosas que aparecen por acá. Y bueno, acá la pistolita, yo hace buen tiempo que no uso ese tipo de revólver, eh, tarjeta de visita, oigan, esta sí me gusta, eh, está bonita, es una consola de DJ, si no me equivoco, pues sí, ahí está apareciendo una tablet turner, dice, eh, vaya, vaya. Y bueno, la personaje de Siren, que no se ve nada mal, eh, ojo de que yo hace un momentito, cuando estaba presentando igualmente el gestito, estaba apareciendo la Siren que yo me había ganado hace ya no sé cuántas ruletas atrás, que también, creo que esa fue la que trajo la Ritec, si no me equivoco. Y bueno, chicos, la de LQ, que como vuelvo a repetir, no se ve nada mal, yo tengo la de Holidays, eh, y, mmm, esta tampoco no, no se ve nada mal, eh, el efectito de muerte, bastante interesante, ahí, pero bueno, vamos a ver, chicos, relleno, la granada PEM, considero que es la J358 también, el machete y el paracaídas, yo los consideraría un poco más como rellenos, Bueno, también esta, la tarjeta de visita, estamos hablando de un aproximado de 5 rellenos, chicos, eh, lamentablemente sí, sí hay relleno, si hay relleno, hay una buena cantidad de relleno, así de que, bueno, vamos a estar intentando algunos cuantos girazos, espero de que no me toque demasiado los rellenos, voy a estar dándole revoloteada por si acaso, para ver de qué cosa es lo que me pueda pasar, igualmente a ver si es de que, ah, me sale algo novedoso o no, lo voy a dejar acá un ratito en el gesto, eh, Lo voy a dejar un ratito acá, vamos a ver qué cosa es lo que me toca, 20 cut puñizazos, primer tirazo. Seis hojas y media después. Eh, está tardando, eh. Mañana. Creo que ya lo buggeé. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Caramba! Por un momento pensé que ya lo había buggeado. ¡Qué buena! Bien, bien, bien. Bueno, chicos, hice, por si acaso, el movimiento, hice un poquito de movimiento, después lo puse aquí en el gesto y salió el gesto, eh. Vamos a ver, vamos a seguir probando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Salimos un ratito, si gustan, salimos un minutito. ¡Epa! Ya me está dando todos los comerciales. Y la voy a poner al personaje. Vamos a ver, segundo tirazo, 55 cut points. Bueno, no, esta sí no me salió tan, tan como yo quería, eh. ¡Ojo! Bueno, no se ve nada mal las consolas de DJ. Ahí está la consola. Bien, bien, bien. Ahí la voy a estar equipando, esta semanita voy a estar usándola. 80 cut points, tercer girazo. ¡Ay, señor! Y lo más triste es de que es un machete simple, eh. Yo lo veo como un machete simple, no tiene color ni animación, no tiene nada. O sea, se han olvidado de pintarla, de diseñarla, al menos aquí en ese machete. Bueno, son cosas que pasan. Seguimos revoloteando, seguimos revoloteando. Vamos a ver, chicos, en esta ocasión lo voy a dejar en el paracaídas. Espero de que no me toque paracaídas. Tercer girazo, 200... No, cuarto giro, perdón. Cuarto giro, 210 cut points. Voy por allá. Bueno. Es muy difícil ya de que te salgan cosas muy, muy buenas porque está tocando el relleno, eh. Claramente había dicho de que son como 5 rellenos. Me acaba de tocar 3. Más con el quesito, chicos. Yo considero de que, a ver... Cuatro, quinto giro, eh. Quinto giro, 350 cut points. Vamos a ver. Si es que me sale una cosa buena, pues ya no le hago más giros. Pero es de que tampoco no conviene darle demasiados giros, eh. Lo único bueno que podría yo obtener ahorita... Podría ser la QXR, el coche rally, el personaje o la DLQ. Pero ya estoy viendo que igualito ha quedado entre la granada, pen y el paracaídas. Así que está complicado, chicos. Yo considero que va a ser último giro. 350 cut points. Voy por allá. A eso es a lo que me refería, chicos. 350 cut points para un paracaídas no lo vale mucho, por si acaso, chicos. Voy a estar dejando ruletas por acá, chicos. ¿Por qué? Porque recién estoy entrando al Call of Duty después de varios días, la verdad. Recién había actualizado todo. Ya sé de que inició la nueva temporada. Ni siquiera me he podido comprar el pase de batalla. Yo más bien espero, espero que sea bueno. Bueno. Ustedes ya seguramente lo han visto un montón de veces. Tráiler, etc, etc. Ya saben igualmente, chicos, de que yo no estoy tan apto como para comprar el pase definitivamente completo. Así de que, bueno. Por ahí se va a estar dando sus 360 cut points a lo que se dé, chicos. Y nada, chicos. Por acá voy a estar dejando el video por el día de hoy. Espero de que a ustedes les haya tocado cosas muy buenas, mejores que a mí. Me cuentan igualmente en los comentarios. Oh, no está nada mal esa AK-47, eh. No está nada mal esa AK-47. Interesante. Nos vemos, chicos. Un fuerte abracito a la distancia. Se me cuidan un montón y ya nos estamos viendo hasta el próximo video. Me cuentan igualmente en los comentarios. Chao, chao. Chau. 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 Chau.